Hola amigos y amigas de E-Savans, este que ves por aquí en mi muñeca es el Garmin Epix 2 Un dispositivo muy, muy similar al Garmin Fenix 7X del que te conté mi experiencia Tras más de un mes de uso, pero con la particularidad de este tener una pantalla AMOLED Con todas las ventajas y los inconvenientes que esto tiene Ya te anticipo que más ventajas que inconveniente Ahora vamos a hablar largo y tendido de esto en este análisis tras más de un mes de uso Pero aparte es un dispositivo que me ha gustado mucho porque me pasó una situación en la que Acabé agradeciendo muchísimo que tuviera directamente los mapas topográficos de Garmin Incluidos de serie en este dispositivo y es que me fui a hacer una ruta de alta montaña Y el segundo día por temas meteorológicos, o bueno porque había nieve y no teníamos el equipo necesario para hacer esa ruta Tuvimos que coger otra un poquito improvisada y allí arriba en la montaña no había cobertura Como para descargarme directamente rutas o descargarme mapas El caso que este reloj no salvó el culo a mí, a mi acompañante Y nos hizo ver que íbamos por la ruta que teníamos que seguir Por el camino que teníamos que seguir gracias a que este mapa está incorporado en este dispositivo Aquí el primer punto en el que noté que realmente este dispositivo es algo más De lo que sería un reloj o un smartwatch Pues a los que estamos más acostumbrados, normal porque son más baratos Este dispositivo es de más alta gama y es por algo Pero aparte es un dispositivo que es plenamente funcional en el día a día No solo por el diseño que me encanta Sino porque también tenemos cositas tan interesantes como la funcionalidad de poder pagar desde el reloj También tenemos la posibilidad de meterle aplicaciones como Spotify Y escuchar música offline a través de él Metiéndole o conectándole unos auriculares Bluetooth Para que si nos vamos a hacer cualquier cosa afuera No tengamos que llevarnos el móvil con nosotros Nada más que para el hecho de tener música O para ir escuchando música Es un reloj súper completo del que, como os digo, vamos a hablar ahora bastante Y os voy a contar toda mi experiencia tras más de un mes Que desde luego ha sido bastante amplia, ha sido bastante grande Y ya te adelanto que es un dispositivo que me ha gustado mucho ¡Comenzamos! Lo primero que quiero decirte es que si te gusta conocer las novedades del sector tecnológico, de innovación Escuches el nuevo capítulo de Háptico Háptico es el podcast que produce Savants Y que presento junto a Dani Vega, que es semanal Y todas las semanas dedicamos unos 40-50 minutos A hablar sobre la actualidad tecnológica de esa semana Échale una oída porque está disponible ya prácticamente en todas las plataformas de podcast Y si te gusta este tema, si te gustan estos temas, te va a molar mucho Para empezar, hablando de este Epix 2 Tenemos que poner las cosas en su lugar ¿Qué es exactamente este dispositivo? Lo primero que tienes que saber es que existen tres versiones Todas con el mismo tamaño, pero todas con diferentes acabados La primera de ellas sería un acabado en acero Bueno, pues ese acabado de acero pulido Con la caja, digamos, emplatado Y la correa de silicona normal Ese dispositivo es el más barato de todos Cuesta 899 euros Un precio que ya de por sí es considerable Pero que bueno, teniendo en cuenta todas las especificaciones Teniendo en cuenta lo que es este dispositivo Vas a ver cómo realmente es un dispositivo bastante top Bastante premium Y no por el acabado, no por el hecho de los materiales Que también, sino sobre todo por todas las funcionalidades Y la calidad que tienen los diferentes O el diferente hardware que este dispositivo acaba incorporando Luego nos encontramos con una versión normal Que sería esta, que sería la de cristal de zafiro Y luego el propio dispositivo, la caja, sería de titanio Esta además tiene la particularidad de tener 32 GB de almacenamiento Y venir directamente con los mapas instalados Y esta tendría un precio de 100 euros más Que la versión que os estaba contando anteriormente Que tendría tan solo, entre comillas, 16 GB Y a la cual le podríamos meter los mapas Pero se la tenemos que meter nosotros No nos viene preinstalados Esta, que es la que yo tengo La de titanio y también la de zafiro Te cuesta 999 euros Y por último hay también una de zafiro Pero que viene con una correa directamente de cuero Que cuesta 1099 Yo personalmente, puestos a gastar esa cantidad Y ahora os voy a hablar del precio Y os voy a hablar sobre todo de las características Y digamos que os va a servir para poner en balanza Lo que cuesta este dispositivo o no O lo vais a comprender más claramente Pero digamos que puestos Yo realmente, la versión a la que iría es esta Sobre todo por eso, por los materiales Porque creo que es más bonito Y aparte por el hecho de que tenga más almacenamiento Que parece una tontería Pero si vas a usar al final varias aplicaciones Si vas a meterle mapas Si vas a meterle también música, por ejemplo Bueno, pues te va a venir bien Y mira, tengo aquí en el guión Un apartado en el que digo Es un reloj barato Y es que realmente me cuesta hablar De un reloj de 999 euros Y no hacer esta reflexión Teniendo en cuenta que los más comunes Y otros relojes que yo analizo por aquí en el canal Tienen un precio de, pues, desde 64 euros Te puedo recomendar un reloj Hasta los 299 o los 400 y pico Pero es que no tiene nada que ver Y el Garmin Fenix 7X El Sapphire Edition Ese directamente costaba 1100 euros o así Es decir, son relojes caros Pero que poco tienen que ver realmente Con un Samsung Galaxy Watch 4 Con un Huawei GT3 Con un Amazfit GTR 3 Con un Apple Watch incluso Son otro nivel Y están enfocados a un público completamente diferente Y eso lo notas al poco Ya de ponerte este reloj en la muñeca Y empezar a disfrutarlo Sobre todo en el punto de los deportes De lo bien que está pensado Para este uso al final Y es que es un reloj que, como te digo Es del día a día Pero además tiene la particularidad De que puede que sea el mejor reloj deportivo A nivel de contabilización Este Epix tiene esa coletilla de dos Porque la primera de las generaciones Vino en 2015 Hace mucho tiempo Ahora lo han resucitado después de mucho De hecho ese Epix 1 Era completamente cuadrado Este es circular Tiene una pantalla de 1 con 3 pulgadas AMOLED Lo cual significa dos cosas La primera de ellas Que va a tener un poco de menos Bueno, un poco Va a tener menos autonomía De lo que tendría el Fenix 7 Un dispositivo que tiene una pantalla Transflectiva Que como te dije Estuve probando hace tan solo unas semanas Y que cuyo mejor punto era ese Es una pantalla que está todo el día encendida Que cuando estamos haciendo deporte Nos va a mostrar en todo momento El deporte que estamos realizando Los diferentes parámetros Que nos quiere mostrar Pero aparte es que va a consumir muy poco El hecho de tener una pantalla AMOLED Consume más Aunque vais a ver ahora Como los niveles de autonomía Y los tiempos de autonomía Son una locura Personalmente lo pienso Para tener un panel AMOLED La verdad es que no gasta tanto Pero lo bueno que tiene Es que se ve mucho más rechulón Que el Fenix 7 Y eso es así La pantalla se ve con unos colores más vivos Y sobre todo La diferencia de haber tenido el Fenix Hace tan poco tiempo Y tener este dispositivo Con un panel AMOLED Que no perdamos de vista al final Que el panel AMOLED Es el más montado En este tipo de dispositivos En los relojes inteligentes Desde 80 y poco de euros Hasta los 400 euros O sea Es el panel más montado Con diferentes resoluciones Obviamente Con diferentes densidades de píxeles Y este se ve muy bien Pero lo cierto es que el panel AMOLED Si algo guay tiene Es el hecho de que Pues eso Tanto los colores Como las gráficas Todo, todo, todo Se ve mucho mejor Las watch faces También cuando estamos Con el reloj Así como lo tengo yo Obviamente No tiene nada que ver Que se vea así Con esta luz Que yo lo tengo en brillo máximo Pero que se vea con estos colores A como se ve digamos De apagado Esa pantalla trasflectiva Y una pregunta Seguramente que te harás Oye Pero el tener la pantalla AMOLED No solo el hecho de la autonomía Sino se ve peor Cuando estamos fuera Pues lo cierto Es que te tengo que decir Que esta pantalla Se ve mucho mejor De lo que me esperaba Y mirad que además La he usado Por el tema de los mapas Que te comentaba Al principio del vídeo Al final Cuando estuve haciendo esa ruta Que duró casi 10 horas Estuve mirando continuamente Si íbamos por el lugar Idóneo o no Y tenía que verlo Y hacía sol Y se veía Sin ningún tipo de problema Con el brillo máximo Esto gasta más batería Obviamente Pero lo cierto Es que esta pantalla Sirve perfectamente Para hacer deportes En exterior Deportes de verano Y no te va a costar Visualizar los datos Que aparecen en ellas O incluso En detalles más pequeñitos Como puede ser un mapa No te va a costar Pero bueno Siendo tan poca La diferencia de precio Entre el Fenix Y el Epic Seguramente tú estarás diciendo Oye pero No me queda claro Entonces ¿Qué merece más la pena? AMOLED O Transflectiva? Pues a ver Yo diría que depende mucho de ti Depende de la decisión Si yo Tuviera que tomar la decisión Realmente Creo que me iría por un AMOLED Y esto me estoy contradiciendo En lo que decía Cuando estuve probando el Fenix Porque sinceramente El Fenix está muy bien Que te dure casi Veinte o veintipico De días de autonomía Y que en todo momento Te esté mostrando los datos Pero Lo cierto es que Cuando tú quieres un dispositivo No solo para el uso deportivo Sino también para que te quede bien Para ponerle una Watch Face Y se vea así Bien luminosa Bien colorida Bien chula Eso se acaba notando mucho Cuando tienes un panel AMOLED Y cuando tienes un panel transflectivo Uno tiene sus ventajas Y otro sus inconvenientes Y este incluso Si me apuras Te puedo decir Mirad Ahora mismo En teoría Está mostrándose el AOD Que no es más que El Always On Display Es la función Que tiene el panel AMOLED Ves como El resto de pantalla Está negro Y es que Una de las particularidades Del AMOLED Y por lo que es tan eficiente Energéticamente Es que estos píxeles Que están en negros Están directamente apagados No son unos píxeles Que estén mostrando el color O la ausencia de color negro Sino que están directamente apagados Esto hace Que nos esté mostrando En todo momento Esto Algo Por lo menos Y no esté gastando tanto Pero de todas maneras Obviamente gasta más Que una pantalla Transflectiva De todas maneras Ya dejo de hablar O bueno Hablo Pero digamos que De forma enlazada Con el tema de la batería Mira Yo te cuento mi experiencia En el caso Que he hecho más intensivo De uso más intensivo Salí un jueves Por la noche De Madrid Con el 100% De batería Llegué a Gredos Que es donde hice Esa ruta De alta montaña Con prácticamente El 100% El primer día Ya nos cargamos Una hora De casi Una ruta Mejor dicho No muy grande Pero bueno Era en pendiente y tal Hasta el refugio De casi 4 horas Y luego Y luego Al día siguiente Nos llevamos Este consumo Este consumo De bueno Pues eso Viernes Sábado Domingo E incluso Lunes 4 días Con un uso Tan intensivo Como hice Con la pantalla AMOLED Encendida Para mí Para mí Es una gran cifra Y es que Al final Mi amigo Por ejemplo Iba con Un Amafit Terex Pro Que es un dispositivo Que tiene también Bastante batería Y que saca Bastante pecho De la autonomía Que tiene Pero el hecho De tener el GPS Encendido Se lo fundió En un momento Y cuando El sábado Estábamos Haciendo Digamos Lo más gordo A él se le fue Este reloj Aguantó Como un campeón Si lo miras Ahí te estoy dejando Un cuadrante Con los Tiempos medios Que te puede hacer Y lo comparas Con lo que te hace El Fenix Que al final Yo probé además La versión Que te venía Con ese anillo solar Que te aparece Para la carga solar Que no te aporta mucho Pero bueno Si te aporta Es un reloj Que prácticamente Es que te puede llegar Hasta los 20 y pico de días Obviamente El Apex Pierde Pero Sinceramente Yo creo que Incluso En un uso normal Cargarlo cada semana Usando cada día Una hora El GPS A mí me compensa Yo creo que 7 días de autonomía Es más que suficiente Y esto Con la ventaja De que Como te decía Al final Tienes una pantalla Mucho más rechulona Como es un panel AMOLED Como me he enrollado En esta parte Pero creo que Realmente era Bastante interesante Y sobre todo Me lo agradecerás Si estás pensando Estás planteándote Esa duda De Oye Fenix O Epic Que me compro Bueno pues Ahí tienes mi experiencia Después de haber usado Los dos dispositivos Espero por cierto Tener una comparativa Pronto en el canal A ver si la puedo hacer Pero dicho todo esto Que es lo que yo destaco Más de este dispositivo Que digamos Que a nivel de funcionalidades Prácticamente es igual Que el Fenix 7X Que ya probé La única diferencia De las pocas diferencias Es el tema De que este no incluye Una linterna Los LEDs que tiene por aquí Pero bueno Te lo hace también De forma Falsa Por así decirlo Con una linterna Que nos aparece Bueno pues iluminando Lo que es la propia Pantalla Pero obviamente No llega a la misma potencia Pero que es lo que destaco De este dispositivo Sobre todo Para mi son sus botones El modo de funcionar E interactuar Con las pantallas Y con las diferentes opciones Este reloj Tiene pantalla táctil Si Pero me pasa una cosa Muy curiosa Y es que no acabo Usando la pantalla táctil Porque al final Lo bien construido Que tiene este reloj Garmin Y lo bien que tiene Construido Este interfaz Garmin Una vez que le coges el truco La verdad es que No se te va el dedo A lo que es la propia pantalla Acabas directamente Cogiendo E interactuando Con los botones Mirad Me lo voy a quitar Y os explico Un poquito Como nos movemos Por la interfaz Aquí tenéis Lo que es la pantalla Ahora mismo está Con ese modo De Always on display Y si dejáis pulsado Este botón de aquí Nos vamos a este menú En este menú Podéis seleccionar Bueno pues mandar la ubicación Poner modo noche Poner modo no molestar Apagar Poner modo ahorro batería Entrar en la parte de la música Esto se puede personalizar Garmin Pay Para hacer los pagos Directamente Si lo quitamos de aquí Sería con este botón Que es que me pierdo Al tenerlo ahora mismo al revés Luego nos encontramos Con estos dos botones Que sería para subir Y para bajar Veis que por cierto Lo tengo al brillo máximo Creo que lo estáis viendo así Y por aquí Entraremos en los diferentes widgets Esto también Completamente personalizable Aquí podemos acceder A ciertos parámetros Que tengamos puesto Yo tengo puestos estos directamente Y bueno pues ahí podéis ver También en la parte de notificaciones Esto también podéis cambiar el orden Etcétera Luego que más tenemos Si dejamos este de aquí Pulsado Entramos como en los ajustes Aquí podemos cambiar Lo que es la propia watch face La propia carátula El propio reloj Que es completamente personalizable No se lo iba a mostrar Pero digo ¿Por qué no? Y bueno pues para que lo veáis Como se ven Las diferentes watch faces Hay un montón Y a través de la aplicación De Garmin Connect Hay más todavía Pero sin duda Una de las cosas más interesantes Al final de este reloj Es lo bien que quedan Estas watch faces Y es lo principal Que yo destacaría Versus al Fenix 7 Y es al final Lo más guay De que tenga un AMOLED Como os decía Todas por cierto Tienen ese modo AOD Ese modo Always on Display Que como veis Quita la parte trasera ¿No? De la watch face Para que no haga Un gasto energético tan grande Ahora A ver Me estoy perdiendo Este sería el back No El back sería este Para volver De nuevo a donde estábamos Y como os decía Aquí entrábamos a los ajustes Podemos seleccionar A ver De nuevo Es que estoy perdido Con tenerlo al revés A ver Dejo este pulsado Y ahora si Ya entramos De nuevo en los ajustes Veis como podemos seleccionar Diferentes cosas Conectar sensores Bueno un montón También el tema de los mapas La música La conectividad wifi Meterle los auriculares Etcétera Etcétera Un montón de opciones Le doy otra vez para atrás Aquí directamente Bueno pues haríamos El mismo recorrido Pero la inversa Que estábamos haciendo Anteriormente con el otro botón ¿No? Que sería de subir Directamente Aquí si le damos A este botón en rojito Lo que se nos va Es a los deportes O a los modos Que tenemos directamente seleccionado Yo lo tengo en función De lo que más uso Esto se puede también Ordenar Que por cierto Siempre me gusta destacarlo Porque no es nada común Nos viene con el modo De padel Que esto no es nada común Encontrarlo en ningún dispositivo Porque no es un deporte Tan común Como por ejemplo El tenis Al final se acaba Practicando en España En Argentina En México Cada vez es más común Pero no se suele Practicar Digamos de forma internacional Tanto ¿No? Y bueno pues me gusta Por si acaso Practicas padel Que sepas que tienes Ahí la posibilidad Y aquí vienen Diferentes modos De bueno pues Tanto el mapa De encontrar zonas cercanas De encontrar rutas cercanas De modo expedición Que directamente Lo que va a ir Es cogiendo el rastreo En bajo consumo De nuestro progreso Si estamos haciendo Una ruta más larga Para la cual necesitamos Que la autonomía Se incremente mucho Bueno pues lo tenemos También directamente ahí Y por cierto Si dejamos este botón Directamente aquí pulsado Nos entra en la parte De música Como os digo Tres botones aquí Dos botones aquí Y esto al final Como os digo Acaba siendo bastante útil Cuando le coges el truco Es que no le acabas dando Directamente con el dedo A la propia pantalla En cuanto al modo deportivo Os decía que este dispositivo Tiene multibanda Tanto L1 L5 En el sistema GPS Esto es algo Que no tiene la versión normal Que como os decía Hay una diferencia De 100 euros Y que te voy a contar O sea Posiciona bien No Lo siguiente Podemos elegir Entre los diferentes modos Si queremos más precisión O queremos más batería Porque cuanta más precisión Cuanto más bandas Estén funcionando Obviamente van a ir Gastando más batería Por lo tanto En ajustes Podemos seleccionar Que preferimos También podemos seleccionar Que sistema GPS Vamos a usar O que sistema de posicionamiento Para ser más correcto Vamos a usar Si Galileo Clonass GPS Y ahí estáis viendo Lo que es el track Por ejemplo Que ese sábado Seguimos Y posiciona A las mil maravillas O sea Va muy bien Y es de los relojes Más precisos Por no decir El más preciso Que he probado nunca Obviamente Junto al Fenix 7 También a nivel de altitud Posiciona muy bien De hecho También me sirvió En un momento dado En el que estábamos Medio perdidos Para asegurarnos En un mapa Que conseguimos Digamos En papel Para ver exactamente Cuál era nuestra posición A través de las líneas De relieve Conseguimos Ver en qué punto Exacto Estábamos Siguiendo Lo que es la altitud O sea No fue tan No fue ningún trauma Ese día Pero la verdad Es que estuvo bastante Divertido Porque bueno Fuimos un poquito A la aventura Y este reloj La verdad es que En ese campo Me sirvió bastante Y tenía bastantes ganas De que al final Esto acabara ocurriendo De decir Ostras Es que tengo un reloj Que realmente No solo me contabiliza Sino que me es Directamente de ayuda Por supuesto Lo suyo Hubiera sido Ir con cierta previsión Y meterle aquí Lo que es el track De la ruta Que íbamos a hacer Entonces de esta manera A través de la aplicación Garmin Connect Podemos meterle el track Ponerle además Los diferentes puntos Que queramos Esto sirve Por ejemplo Si estamos en una carrera Para marcar los puntos De avituallamiento O si vamos a hacer una ruta Para marcar los puntos Que por lo que sea Nos interese parar O hacer descansos Programados Bueno pues podemos Ponerlo directamente A través de la propia aplicación Una vez cargados Esos puntos de GPX Y el reloj nos va a decir Oye pues te quedan No se cuantos metros No se cuantos kilómetros Para el siguiente Tienes que coger para la derecha Ahora vete para el norte Es decir Todo esto lo podemos hacer Y se puede hacer en el reloj También os tengo que comentar El tema de la estamina Que es un nuevo modo Que nos viene En el cual predice La energía Que vamos a ir consumiendo O que nos queda En función del ritmo Al que vamos a ir entrenando Y esto bueno Pues al final Hay que cogerlo Con un poquito de pinzas Porque no deja de ser Un algoritmo Sirve tan solo O tan solo está disponible Tanto en carrera Como en bicicleta Pero que sepáis De todas maneras Que creo Y tiene toda la lógica Que sea así Que el dispositivo Conforme más rutas Conforme más nos vaya conociendo Mejor irá anticipándose A eso Y es que tiene toda la lógica Que al final Es un algoritmo Que cuantos más datos tenga De nosotros Mejor se va a Se va a anticipar A nuestro consumo De pasada Porque realmente Ya os lo he comentado También mencionaros El tema de los mapas Que los tenéis aquí De todo el mundo Tenéis también mapas específicos Tanto de golf Como también de esquí Dos deportes Que yo no he practicado Nunca Ni practico Obviamente Si alguien Bueno pues quiere Iniciarme Que ahí tenéis Los comentarios Para decirme Lugar y hora Porque me encantaría Tanto saber esquiar Como golf Pero no lo hago Por lo tanto No he podido probarlo Pero que sepáis Que tenéis esos mapas Compatibles O esos mapas Tanto de pistas Como también De varios campos Bueno varios Muchos campos De golf del mundo Me gusta mucho El modo de energía vital O body battery Que le llaman Que es como si Nosotros fuéramos Un móvil Y en función De los cálculos Que hace el reloj Nos va diciendo De cuánto dormimos Del ritmo cardíaco Que va detectando Etcétera Nos dice Cómo vamos De batería A lo largo del día Me gusta mucho Me parece bastante interesante La precisión En cuanto al sueño También es bastante destacable La hace bastante bien Y a nivel del día a día Comentaros Lo que también os decía Al principio Y es que este reloj Bueno pues es un reloj Muy deportivo Está muy pensado Para hacer deportes Y deportes muy específicos Pero a la vez Es un reloj Para tenerlo En el día a día Y tanto es así Que podemos pagar Directamente con él A través del sistema Garmin Pay Pagar a través de contactless Como haríamos con Google Pay Como haríamos con Apple Pay Y esto se nota Y también es un punto positivo Aparte También para otras cosas Para responder notificaciones Para ver los emojis En las notificaciones Podemos hacerlo en este reloj Las respuestas Por cierto A través de respuestas Preconfiguradas Que tengamos Que podemos escribir Las guardamos Y directamente Bueno obviamente No es como tener un teclado O como una transcripción Por voz Pero te da esa opción Que no es poco Y desde luego Gusta Por eso también Me parece bastante interesante Este reloj Aparte El tema De las compatibilidades Que tiene con Muchas aplicaciones A través de la store De Garmin Que podemos acceder A través de Garmin Connect De la aplicación Tenemos Spotify Tenemos Deezer Tenemos Amazon Music Que iba a decir Apple Music No Amazon Music Y podemos conectarle Unos auriculares Tiene altavoz También Tiene micrófono Es decir Es un reloj Que no solo A nivel deportivo Se comporta de 10 Sino que a nivel Del día a día Funcional Es una maravilla En definitiva Tras mi experiencia Creo que puedo decir Que este Epix 2 Es un pedazo de reloj Me gustaría mucho Compararlo directamente Con el Fenix Que lo he tenido Pero sobre todo Haceros una comparativa Que creo que dentro de poco Podré hacerla Pero sobre todo Por esa duda de Amolet o no Amolet ¿Vale? Pero es un reloj Que funciona muy bien Que son 999 euros Que eso no lo podemos perder De vista O sea es un dineral Pero Todo es caro En función Digamos que también De esa relación De lo que te ofrezca Es un reloj Es un reloj Es un reloj Es un reloj El mejor reloj Que yo he probado A nivel de posicionamiento El mejor reloj Que yo he probado A nivel de sistema de mapas El mejor reloj Que yo he probado En muchos aspectos Pues desde luego Ahí podríamos entrar En el debate Perfectamente Si esto es caro O no Pero me parece Un auténtico reloj Lo que si te puedo decir Después de probar Cientos de relojes Desde hace varios años Smartwatch De un rango de precio Más bajo Que está a otro nivel Y no quiere decir Que este sea mejor Yo siempre que alguien Me pregunta Oye Necesito un reloj ¿Cuál me recomiendas? Lo primero que le digo Oye ¿Qué presupuesto tienes? ¿Y para qué lo vas a usar? Porque si no lo vas a usar Para meterle puntos GPX Si no lo vas a usar Para ver mapas topográficos Si no lo vas a usar O no vas a necesitar Una precisión Como la que tiene este dispositivo O funciones Como la estamina Etcétera Etcétera ¿Para qué te vas a gastar este dinero? O sea Te lo puedes gastar Pero obviamente No te voy a recomendar este Si tu presupuesto Es de 200 euros Pero si quieres un uso Mucho más profesional Y no solo profesional Sino un deportista Que quiere conocer más Sobre los datos De su entrenamiento Un deportista no Una persona que hace deporte Que es también diferente ¿No? Entonces Es un deporte que está Es un reloj que está A otro nivel Comparado con esos relojes Más baratos Esto está claro Y a nivel funcionalidades Sobre todo los botones Cómo se ve El material con el que está construido La precisión de los sensores Son muchos puntos Que le suma A mí me gustaría saber Si tú tienes este reloj Qué tal te ha ido con él Si te arrepientes de comprarlo Si estás encantadísimo Como personalmente Creo que es el caso O será el caso Y si tienes cualquier duda Me la dejas por aquí abajo Por supuesto También en los comentarios Como siempre Te agradecería un buen like Para ayudar a que este vídeo Llegue a más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!